Buenas, mi nombre es Giorgely Morales Marín, hoy yo les vengo a hablar de Jean-Marc Gaspard Itard o más conocido como Jean Itard, empezando por su biografía. Jean Itard nació el 25 de abril de 1774 a Horizon, en la región de la Provence, al sur de Francia. Él hizo sus estudios en la ciudad de Ries y Marcela, a lo que logró completar en 1789, el año en que comenzó la Revolución Francesa. Y Itard, como muchos otros jóvenes de su tiempo, se vio envuelto en la guerra, donde sirvió como personal sanitario. En el año de 1793, durante el sitio de Toulon, se convirtió en el asistente de Vincent Arnault, director del hospital militar y amigo de su familia. Esto lo lleva a visitar a partir de 1795 en los cursos de cirugía impartidos por el médico Dominic Jean Larrie en Toulon y más adelante en París, en Valdegrés. Tras de esto, presentó las oposiciones para cirujanos de segunda clase. Un dato importante de Jean Itard es que fue un médico francés pionero de la educación especial y de la otorrinolaringología. Él se hizo famoso por sus trabajos acerca del caso de Víctor de Aveirón, el llamado niño salvaje de Aveirón. Ahora hablaremos del niño salvaje de Aveirón. Este niño fue encontrado en el bosque por tres cazadores el 18 de enero de 1800, en los bosques de Caune. Lo dejaron al cuidado de una viuda, pero él se le logró escapar. Esta niña aparenta a una edad de 11 a 12 años y la noticia de su existencia se difundió rápidamente provocando todo género de conjecturas y expectativas. La descripción de Itard a la primera impresión fue Un niño desagradablemente sucio, afectado por sus movimientos y convulsiones. Mordía y arañaba a quien se le acercara. Con Itard mejoró su estado físico, pero sus progresos fueron muy escasos. Y fue Itard quien le dio el nombre de Víctor. Ahora hablaremos de las obras de Itard. Primero, la introducción de una concepción clínica de la sordera. Segundo, fue autor de numerosos trabajos científicos en diversos dominios de la medicina. Los cuales fueron otología, audiología, foniatría y neurología. Tercero, en 1821 publicó un tratado sobre las enfermedades del oído y la audición. Llamada trate de malaires de Lorey. Lo cual lo convirtió en precursor de la otorrinolaringología. Aportes de Jan Itard en la educación. Primero, Itard promovió la creación de centros especializados para la atención de los afectados por estas y otras discapacidades. Siendo un pionero de la educación especial. Segundo, estableció las bases del método de lectura braille para ciegos. Tercero, se dedicó intensamente el resto de su vida a la educación de sordomudos y de ciegos en la institución imperiales sordomudos de la que fue médico jefe. Para finalizar, Jan Itard fue nombrado miembro de la Academia de Medicina de París. Itard murió el 5 de julio de 1838 en Belle-Séjure, comuna de Patsy. Este es uno de los personajes cuya obra se ignora en la actualidad y que jugó un rol muy importante en la educación de los sordos. Gracias.